Bueno, avanzamos a la final de campeonato, un torneo estirado por el señor COVID-19 y todos los acontecimientos, San Arate sobre todo, y luego Antiva, eso por múltiples, pero de los que fueron individuales, si uno hace la contabilidad es enorme la cantidad. Y teniendo en cuenta que ya protagonizaron un desenlace así de luchar por la corona y hay una historia en torno a uno que es gigante, hablando de la misma, desde 1936 y lo que comenzó a ser guastatorio en segunda edición hasta llegar a ser un espacio y un lugar en Liga Nacional, pues vamos a platicar nuevamente y es primero del 2021 con el doctor Francisco José Joaquín Aguilar Chang, ahí tiene, lo he dicho, pues los dos nombres de mi abuelito materno, papá José Joaquín, entonces pues aparte de la familiaridad y la misma colonia, los abuelos de Francisco, el doctor creo que fue el que inició la tanda de los Francisco Aguilar, creo, bueno, pero es un gusto saludarle Francisco y más que meternos en lo que va a comenzar a darse mañana en Guastatorio y luego en el estadio Trevor, ¿cuáles serían sus conclusiones, su análisis respecto al certamen que ahora está pues a dos partidos de terminar finalmente y con todas las peripecias en el camino, ¿qué tal está? ¡Feliz año! Igualmente Gustavo, que tenga un feliz año, que todo vaya bien, que este 2021 sea mejor que el año pasado que dejó muchas circunstancias terribles debido a la pandemia y sobre todo económicamente y también de muerte y definitivamente pues que es un campeonato atípico, no es normal, un torneo corto de 16 fechas de fase de clasificación, me gustó el sistema de definición, de hecho el campeonato ha sido inesperado, clasificaron quienes estaban a quinto, sexto y séptimo, sin embargo, el ganador de la fase de clasificación está también en la final, entonces me parece que vamos a ver una, y espero que sea una bonita final, que sobre todo sean juegos más abiertos que los que hemos visto en las semifinales y en lo anterior, y que dé una esperanza para lo próximo que viene, que tal vez va a ser lo más importante del fútbol este año, que es la eliminatoria de la selección, que puede ser muy corta o esperamos que sea larga. Sí pues, como digo yo, ponerle buble así se va estirando como cuando uno usaba la onda ahí con el famoso buble canche, bueno, ya dentro de lo que son digamos particularidades, usted ya habló Francisco del primero y en este caso equivale a la regularidad municipal, y que incluso hablando de la localía, se la quitaron en la mesa, aunque había ganado todo ahí en su escenario, era apretado con Cobán, pero lo había hecho y después en la mesa en una última etapa ahí de famosos apelaciones, que de eso vamos a explicar también qué comentario le merece, pero más adelante eso de que en la misma federación, un comité de disciplina pone un castigo de dos años y otro de apelaciones de la misma federación lo reduce y lo baja drásticamente a tres meses, pero en sí de lo de municipal, yo diría bastante consistente el equipo de Bini. Digamos que fue el más consistente, fue también el que tuvo al máximo goleador, a la que hay menos vencido, el que tiene una media cancha que me sigue entusiasmando porque son básicamente jugadores propios, o sea jugadores guatemaltecos, Chema Rosales me parece que tiene calibre de selección, lo mismo que Frank de León, John Méndez es un buen jugador que ha sido postergado muchas veces, Rui Barrientos es una de las grandes revelaciones, yo creo que municipal gira mucho alrededor de un buen equilibrio y además de la gente de adelante que es muy explosiva, Alejandro Díaz sigue mostrando que la cantera del fútbol argentino es inagotable independientemente si juegan en ligas amateur, ligas semiprofesionales, ligas profesionales donde sea, y Ramiro Roca que estuvo a punto, como usted decía, de ese partido con Pojan que además rescató todavía el récord de Rolando Fonseca al no osorgársele oficialmente los goles a Ramiro Roca que había logrado en su campo. Entonces, sí, definitivamente municipal creo que ha sido el más regular, pero enfrente tiene al equipo que realmente me sorprende en estos siete años que he estado en Liga Mayor, nunca creí que fuera a ser tan relevante la actuación de Guastatoria, indiscutiblemente tiene un apoyo económico atrás sorprendente, y eso le ha permitido tener jugadores importantes, cuando uno mira que por ejemplo Marvin Ceballos y Jorge Vargas, estos dos jugadores calibre de selección están ahí, son constantes y permiten que Guastatoria tenga desequilibrio, indudablemente es un equipo para ser respetado, y además por eso mismo desde que le ha ido también en este periplo por la Liga Mayor, ¿verdad? Este es su quinta final, dos ganadas, dos perdidas, realmente cuando hablamos de Guastatoria no veo ningún antecedente de un equipo departamental que haya aparecido con tanto y tanto festejo como Guastatoria. Encima de esos dos títulos eran consecutivos, el único y campeón departamental, aunque los demás que tienen incluso por lógica más títulos han sido así uno tras otro, no consecutivos. Hablando del Guastatoria, ¿Usted le ha visto, digamos, alguna diferencia sustancial entre el que manejó y armó al principio Fabricio y el que tiene ahora Willy Coito con la incrustación de Lombardi, aparte de titulares, él nos contó de que les sorprendieron un rendimiento de Sergio Jucup, y ahí está, de la Iguana Reyes, por ejemplo, y ahí está. Yo, mire, hay jugadores como por ejemplo el perro Orellana, que está desde que ascendieron a la Liga Mayor, que no solo se ha quedado, sino que permite tener cierta regularidad en cuanto a equipo en general, pero yo digo que Guastatoria sigue siendo, yo lo vi con Fabricio Benítez, la verdad es que lo vi bien, es más, la mayoría de juegos donde dejó puntos había sido dominante, incluso varios de ellos jugando en casa, me parece que primero es una lástima que Fabricio no esté, que Willy Oliveira prácticamente se fue a encontrar con unos buenos resultados con ellos, que ha tenido la suerte en las rondas finales de poder ir a vencer en condición de visita, cuando incluso en esos mismos partidos fue dominado, o el otro equipo tuvo posibilidades de llegar, como lo vimos por ejemplo en Quetzaltenango, donde la expulsión de Mingorante ocasiona mucha pérdida para Xela, pero sobre todo porque ya iban cayendo 1-0, pero el segundo tiempo incluso el que tuvo las mejores oportunidades fue Xela, aún jugando con 10, de cualquier manera sigo pensando que Guastasoya puede tener cierta capacidad de desequilibrio, y que bueno también por Willy Coyce que retorna luego de que fue vitupilliado, y que fue perseguido prácticamente en su paso por comunicaciones, y no reconocido por lo que había hecho incluso en el extracampeonato. Ya que se conoce, quien condujo por ejemplo el duelo apenas el domingo, de municipal antiguo, será el que tenga la batuta en el David Cordomich, y considera apegada al rendimiento bien esa designación de Brian López. Me hubiera gustado más Walter López, pero hay que recordar que la otra posibilidad que es Mario Escobar, ya tiene muy cerca el Mundial de Clubes, incluso hoy tuvo ya su designación para el primer partido del Mundial de Clubes, y qué bueno por él. Creo que los dos López están bien, que son árbitros Tifa, me parece mejor evidentemente Walter, Brian López del partido Antigua contra Municipal, los dos primeros que fueron polémicas en cuanto a que podían ser penales, uno de Antigua y uno de Municipal, para mí no era, me sigo quedando con el misterio de que sí se pudo haber marcado posiblemente la mano de Monterroso dentro del área cuando se barre y está conduciendo la pelota de Tancur, y creo que era para marcar penal y que le hubiera hecho un cambio total a la serie, porque ese era posiblemente dos a cero, y entonces Municipal tenía que marcar tres y no solo uno, como finalmente hizo con el Flaco Martínez. Entonces, tal vez no me hubiera ido con Brian López por esa, pero es posible que la Comisión Arbitral con esta situación del análisis de las jugadas haya dicho, yo siempre digo de que en la interpretación de las manos adentro del área, tal y como ahora colocó International Board, de que no se puede meter un gol en cualquier contacto que haya con la mano de un delantero, lo mismo debería hacer con los defensores, en cualquier contacto con la mano de los defensores, siempre y cuando no esté la mano pegada, absolutamente el cuerpo debería marcar su penal, y así nos evitaríamos este tipo de cosas como esas tres jugadas que hubo en esas en el final. Famosas interpretaciones, preguntémosle a abogados ahí y hablemos un poco de lo que le mencionaba. Ahí sí mejor montémonos a la moto. A la moto, y nos vamos ahí por Morazán Morataya. De verdad que yo creo que se lo conté, hubo una frase hace algún tiempo de What is What? Nuestro país es fantástico, que tiene cada casa y cada cosa. Bueno, hablando de eso... Cuando usted me dijo esa frase, le dije que yo tenía, hacía alusión a Armando Manzanero, con eso de somos lindos, porque realmente igual somos lindos, para todas esas interpretaciones que hay. Hay otra que yo uso, y no sé si esté de acuerdo, que Guatemala es el campeón mundial en proyectos, y de los coleros en ejecuciones, porque quiere hacer un proyecto a todo nivel, en cualquier campo, pero para ejecutar eso y concretarlo. La vez pasada para la vuelta a Guatemala el año pasado, cuando pasaron por Tancajá, me recordé que en la vuelta de 1998, en la vuelta del 98 habían puesto la primera piedra para el velódromo de Tancajá, entonces estábamos abromeando de que iba a venir dentro de unos 200 años, dentro de unos mil años, iban a hacer excavaciones ahí, se iban a encontrar la primera piedra, y a ver si veían, si era una piedra de velódromo. Sí, en 1969, en la administración de edilicia de Ramiro Ponce Monroy, pues se colocó en un sector cercano a la Universidad de San Carlos, la primera piedra del estadio municipal, vamos a estar a buscar qué es lo que hay ahí, porque ya no hubo segunda piedra, o más cercano en el tiempo, ahí arriba de Matitlán, que hasta presentaron la maqueta del Coliseo de los Cremadas, y esa tiene su historia también, porque hubo quienes, yo acabo de entrevistar a uno de ellos, el licenciado Fidel Alam, que pagó su banco de por vida 40 mil dólares, y retorno de eso. Bueno. Lo retornaron con tinacos. Así. O aquellos pagos que hacían, con un cemento, yo creo que se enteró también, que les pagaron puro cemento, y hubo uno que lo embodegó, y se le petrificó, y ya no le sacó ni un lenco. Esa es una cosa impresionante. Y ya que usted recordaba, lo de Cobán ganando en la mesa, también he dicho yo, que Guatemala es el país del mundo, o el fútbol en el mundo, donde más partidos se ganan en la mesa. Yo creo que no hay ningún lugar en el mundo, donde se ganen más partidos en la mesa, que en Guatemala. Y hablando de que ahí estuvo en la apelación, donde logró Cobán, porque le habían puesto solo una multa municipal, en las instancias recorridas en la liga. Eso de la interpretación, se lo decía casi en el inicio de la charla, aquello de que el sector de disciplina de la federación, dice, analiza el caso, y pone dos años máximo de castigo. Y luego otra de ahí mismo de la federación, que incluso tiene esos entretelones, porque cómo está configurado, empezando por el presidente. Bueno, y ahí lo baja y dice, no, nada más parcialmente, y 10 mil de multa, y a tres meses. Es increíble. Increíble. Mire, en esta situación, y ya que hablábamos de situaciones jurídicas, en cualquier caso de alguien que va a un juicio, en este caso los tres jugadores, tienen una posibilidad de apelación, ¿verdad? Y la posibilidad de apelación, la pueden ganar o perder, en este caso la ganaron, y se lo bajaron significativamente. Es muy difícil. La verdad es que, sobre todo en nuestra cadena de interpretación, nosotros estamos viviendo un momento muy tenso, por lo que está pasando en la Corte de Constitucionalidad, con los magistrados de la Corte Suprema. Imagínense que si los máximos jerarcas de las leyes guatemaltecas, hacen lo que se les da la gana, digamos en instancia positiva, podemos esperar también cualquier cosa, pero sobre todo creo que el concepto es que, cualquiera que va a juicio tiene posibilidad de apelación, ellos ganaron la apelación ahí mismo, ¿verdad? Y la ganaron dividida, dos a uno. Sí, porque ahí estuvo el voto en contra, de licenciado Ismatull, realmente, ahí remarcado, eso es como hace mil años, usted creo que no usaba lentes todavía, se dio un caso, el caso de Aurora con Galcaza y la utilización de Washington Medita, es que lo nacionalizaron exprés, y hubo una votación dos a uno, y quien fue después magistrado de conciencia, incluso porque Mario García La Guardia fue el único que votó en contra, y fue un dos uno, y los dos que votaron a favor se fueron al comisariato de ejército, ahí les dieron lo que necesitaba, una cosa increíble. Bueno, hablando de el propio torneo un poquito, en una retrospectiva, ¿a usted le sorprendió o califica? El técnico dijo que no, como fracaso con la inversión que hizo Comunicaciones, quedarse en la primera etapa, en este caso de cuartos de final. Qué difícil porque ya cuando usted clasificó, y sobre todo como había clasificado Comunicaciones, que clasificó segundo, digamos que no lo puedo catalogar de fracaso total, y sobre todas las cosas por esta situación que pasó con Jorge Aparicio, Alejandro Galito y Carlos Mejía, porque al menos los primeros dos eran muy importantes, yo diría que Aparicio era el más importante de los tres, que Galito también era importante, que digamos que Mejía a un rol más secundario, pero eran jugadores como para hacer una diferencia clara en Comunicaciones. Entonces, quitando a esos tres jugadores, yo sí creo que no tenía... Yo un poquito caldé ese día. Bueno, pues los tres, y particularmente dos mencionados que eran parte, digamos, importante de Comunicaciones, también el arquero, porque él fue el que fue a traer muchachos, salimos a dar un colazo, y después resultó el efecto de que solo jugó un partido, y ya después no, y ya ni siquiera está en Comunicaciones. O sea que a la larga podríamos contabilizarlo como trabaja, porque antes de la situación esa, José Calderón era titular. Totalmente de acuerdo. Incluso, aunque Freddy Pérez, para mí no tuvo que ver en los goles de antigua, pues evidentemente era titular, y es mejor arquero José Calderón que Freddy Pérez. Por eso mismo es que han llevado a Moscoso, para de nuevo tener un arquero que sea superior a Freddy Pérez, y no sé si solamente se van a quedar con Moscoso. Sí, no, y definitivamente que algo muy importante, no sé cómo lo analizamos, el crecimiento de Kevin, y que incluso pues han sido después de Heigen y de Jerez, el tercero fijo para Marini. Sí, Moscoso indudablemente, después de Jerez y Heigen es el tercero. Digamos que allá la está cerca, hay algunos otros arqueros que están cerca, pero definitivamente Freddy Pérez no entra en las ecuaciones ni de selección, y tampoco habría entrado en la titularidad de Comunicaciones, si no pasa eso con Calderón. Así que, es indudable que a Comunicaciones le falló en este caso la posibilidad de tener un mejor equipo en la fase final, cosa que no se le puede endilgar a Tapia, ¿verdad? Porque él contaba con un equipo que finalmente ya no pudo llegar a esa fase final. Yo por eso no catalogaría de fracaso, tal vez lo que sí catalogaría de fracaso es el hecho que después de haber conquistado un exacambiente, y de que Ángel González es quien tiene al equipo, no tenga la inversión que uno suponía que iba a tener teniendo no solo un exacampeonato, y después ganar alguno de los torneos que iba a venir posteriormente, pero no lo ha hecho así. Sí, y eso, ahora que habla de inversión, entre el monto de plantilla de la temporada anterior y la actual, pues le subieron dos millones, y es por mucho la plantilla o planilla más alta. Si juntamos la de Shelly Cobán, sale casi la de comunicación, o sea, es una cosa tremenda, pero esa inversión, hablando de plata dentro de los parámetros nuestros, no ha reivindicado en éxito. Incluso yo entrevisté a Iván Franco Sopeno, y él al principio nos contó de que le habían dejado un montón de patojos ahí, porque la inversión había decrecido sensiblemente en el comunicación. Ahora ha cambiado un poco, pero al principio así fue. Bueno, algo que usted nos apuntó en esta misma charla, Francisco, es el tema selección, corto o largo, como todos queremos. Así como van las cosas, y teniendo ya en la inmediatez prácticamente, y solo tal vez se consiga un partido para este mes, porque ya el 24, el 27 del próximo, estarán las batallas acá contra Cuba, y donde disponga Concaf y FIFA, que juega el equipo de Islas Virgen, Británicas del local, le ve futuro. Bueno, es indiscutible que el gran favorito del grupo es Curazado. No hay que hacer mucho análisis al respecto, terminamos ahí jugando, y es por eso definitivo que nosotros debemos de ganar los juegos anteriores. Y me parece que el más importante de todos va a ser contra Cuba, y es el primer encuentro. No es la misma Cuba que conocemos desde la década de los 70, ni siquiera de los 80, ni aún de los 90. Es una Cuba que desafortunadamente para ellos, cada vez que salen a jugar afuera, se quedan algunos jugadores fuera de la isla, fuera de cualquier posibilidad de jugar con ellos. Estoy seguro que si todos los jugadores que han salido de la isla, se han quedado, han desertado prácticamente, estuvieran con Cuba, sería un equipo mucho más potente. Pero a esta Cuba le tenemos que ganar, por cualquier marcador en ese primer partido, y de ahí deberíamos de pasar con cierta facilidad, sobre Islas Vírgenes Británicas y sobre San Vicente. Yo creo que tenemos que llegar al último partido con todos los juegos ganados, si no llegamos así va a ser muy difícil, y espero que nos la podamos jugar ahí. Además hay una situación que es que nos definimos por diferencia de goles. Entonces espero que lleguemos con mejor diferencia de goles que ellos para por lo menos que el empate nos dé una posibilidad adicional. Yo no creo que tengamos la mejor generación de jugadores en este momento. Supuestamente este era el instante en el cual la generación de jugadores que fue al Mundial de Colombia en el 2011 iba a explotar porque iba a ser su madurez. La mayoría iba a estar entre 26 y 30 años. Pero lo que vemos es que prácticamente no hay nadie. Está Marlin Ceballos como casi sobreviviente. Pero los que esperábamos que pudieran llegar no llegaron porque así es esto. En el camino se van quedando muchos, algunos no se consolidan, otros que debutaron temprano en Liga Mayor no tuvieron consistencia. Por ejemplo, como Gerson Lima que debuta de 16 años. Así que no... De cualquier manera, como esto es tan impredecible como la final que estamos hablando de Municipal de Guastatoya, hay un claro favorito. Aquí es Municipal, en el Grupo Escurazado. Pero afortunadamente cualquier cosa puede pasar. Y por eso, aunque muchas veces critiquen de que uno dice soñar no cuesta nada, pues sigue siendo igual. Soñar no cuesta nada. Efectivamente, ahí sí, auténtico, gratis. Bueno, en el papel y función y responsabilidad, porque hay cosas ahí muy importantes en el sentido de director de ANA, o sea, la Agencia Nacional Antio Paje. Algo tremendo eso de que la federación disponga, después de que antes eran los equipos, después comenzó la federación a hacer incluso seguimiento a algún equipo y de sorpresa parecía como se estila mucho en Europa y en el ciclismo, etcétera. Pues eso de no tener presupuesto para pruebas y por lo tanto lo que ya pasó que fueron a las semifinales y lo que vendrá de los dos juegos finales, Dios es grande y que salga adelante como se puede y sin control de eso. Así estamos. Pues sí, me llama la atención porque en este momento se mencionó muchísimo que es el mejor presupuesto y el mayor presupuesto que ha manejado la Federación Nacional de Fútbol. Yo estuve presente en una conversación en la que también estaba María José Pérez, que es la directora de América Latina de UAD, y en la que el presidente de la Federación Nacional de Fútbol, Gerardo Páez, expresó su deseo, no solo su deseo, sino su compromiso de seguir haciendo las pruebas antidopaje en la Liga Nacional y por supuesto incluso en algunos otros momentos en la misma estructura del fútbol nacional. Sin embargo, nos encontramos con la negativa del mismo presupuesto de acuerdo a lo que ellos nos expresaron, que no tienen el presupuesto para hacer las pruebas, porque como ustedes saben, en el 2002 empezaron esas pruebas en finales y antes el presupuesto lo ponían los clubes de fútbol, posteriormente fue la Liga Nacional, luego pasó a la Federación Nacional de Fútbol, se expresó el apoyo para hacerlo, sin embargo, no lo han querido continuar y simplemente es una pena que de esa manera esté y esperamos que en algún momento se retome, porque evidentemente lo que desearíamos es que haya, que existan pruebas antidopaje para velar por la no utilización de sustancias prohibidas. Bueno, ahí es un ejemplo con lo que nos apunta y nos comparte que del dicho al hecho, porque si dicen las cosas, entonces no se hace por las razones de usted. ¿Cómo enfocaría usted como periodista ese tema? Así, por lo que nos dice, casi que con el siglo se comenzó y ahora se interrumpe. Pues yo creo que más que como periodista o como hombre de ciencia o como cualquier cosa que fuera, siempre, y por las cosas que pasan en el mundo del deporte, sobre todo como las grandes mentiras, como lo de Lance Armstrong, siempre tratar de salvaguardar el juego limpio es importante y me parece que una de las cosas básicas en este desarrollo no solo de ciencias y de tecnología y estamos en el siglo XXI, es el lugar de involucionar a la hora de hacer pruebas antidopajes, evolucionar en las mismas y seguir haciendo incluso más, como hacen en otras ligas del mundo o en otros niveles de desarrollo deportivo. Siempre va a ser importante y ojalá que en algún momento se retone. Bueno, pues muy agradecido, Francisco, ahí por esta nueva oportunidad, en primer lugar, de saludarlo, de compartir y que tú es siempre en torno básicamente al tema de deporte, aunque ahora sí tocamos un cachitito así de lo que es nuestra Guatemala, así en el día a día, en el diario vivir y entre tantos ángulos. Así que siga bien, driblando al señor COVID y hasta una futura oportunidad. Igualmente, que todo vaya bien para ustedes, Gustavo, José Pablo y para sus familias y que este 2021 sea buenísimo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!